El máster surge de la alianza entre dos empresas, MVBIM y 3DQB. 3DQB es un centro oficial homologado de Autodesk que aporta experiencia como centro de formación tecnológica. MVBIM es una consultoría BIM a nivel internacional que aporta experiencia profesional y supone un valor añadido al desarrollar los contenidos orientados al uso práctico de tecnología BIM en proyectos reales. Podemos presumir de tener uno de los máster BIM más antiguos de España. Fue creado en 2014 con el objetivo de convertirse en un máster de referencia a nivel nacional. A día de hoy podemos presumir de haberlo conseguido. El máster está preparado para profesionales del sector AEC y tiene como objetivo desarrollar al alumno como especialista BIM para que sea capaz de desarrollar íntegramente proyectos usando esta tecnología. El objetivo es que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para ejercer como profesional experto en BIM, tanto de forma autónoma como ejerciendo de líder dentro de una organización. El máster se centra principalmente en el desarrollo de un proyecto en sus tres disciplinas principales, arquitectura, estructuras y MEP, para posteriormente trabajar en otras aplicaciones y usos BIM como son la coordinación virtual, la simulación de planificación de obra y o control de costes y cantidades o mediciones BIM. El máster se desarrolla en formato online principalmente. Se realiza sobre una plataforma online especializada a través de la cual los alumnos y profesores interactúan. Es una metodología fundamentalmente práctica. Cada alumno realiza un proyecto a lo largo del máster, tutorizado por varios tutores, dependiendo en qué parte del máster estén cursando en cada momento. A diferencia de otros máster del mercado, el máster BIM 3D Cube es muy práctico, orientado a que el alumno culmine una práctica completa en todas sus disciplinas, de forma que cuando termine, además de haber adquirido los conocimientos propuestos, haya realizado su primer proyecto de forma integral. En cuatro años podemos presumir de haber formado a más de mil profesionales en software BIM y esto es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos.